Este contenido no está dirigido a niño por lo que si tienes 13 años o menos te recomiendo que no lo veas Hola amigos aquí Thailand de nuevo y el día de hoy les traigo un nuevo video de la sección hablemos sobre En esta ocasión tocaremos algo que sucedió en el capítulo 975 del manga de One Piece Y estoy hablando sobre el encuentro, reencuentro más bien de los 3 supernovas Monkey D. Luffy, Elstaskid y Trafalgar D. Waterloo Este reencuentro además de bastante cargado de nostalgia también nos dejó ver algunas cosas muy interesantes Pero antes de comenzar solo para avisarte que en la pestaña de comunidad he dejado una publicación para un próximo video de preguntas Solo te lo digo por si quieres participar Bien dejemos la charla para el final del video, por lo pronto comencemos Como iba diciendo el reencuentro de estos 3 supernovas dejó un buen sabor de boca Creo que si no a todos por lo menos a la mayoría de los fans nos agradó ver de vuelta esta rivalidad Aunque la verdad se siente un poco forzado Más adelante hablaremos de esto Primero veamos algo que a más de uno dejó intrigado Y a mi parecer la pregunta aquí es ¿Por qué los supernovas usaron algunos de sus ataques y o habilidades más potentes? La explicación más probable es que los supernovas no querían verse débiles frente a sus rivales por el trono del rey pirata Bueno es una cojetura a la cual creo muchos llegamos Pero creo que Oda nos quería decir algo más Digo no es no más solo una escena llena de nostalgia Y es que si recuerdas en el arco de Sabaody o como se diga La cuestión es que la escena de aquel entonces fue muy pero muy parecida Pero hay una pequeña y a la vez grande diferencia De la que me percaté y no creo ser el único Pues si lo piensas bien resulta bastante evidente El punto es que en aquel entonces a pesar de que Luffy también usó Uno de sus habilidades más potentes siendo el GR3 Claramente pudimos ver que él pagó el precio que le traía en aquel entonces usar la habilidad Es decir se encogió Bien seguramente ya entendiste a donde quiero llegar Y es que en el capítulo pasado Luffy usó el GR4 con mucha facilidad Al nivel de como usó las otras marchas después del Time Skip Es decir activándolas y desactivándolas sin ninguna consecuencia aparente Entonces que quiere decir esto un nuevo Power Up Tal vez una nueva marcha o incluso el inicio del despertar de la Gomu Gomu no Mi Mientras más pienso las opciones van incrementándose Lo que tengo seguro es que Luffy mostrará un nuevo Power Up Y no estoy hablando de lo del Haki avanzado que aprendió en la prisión Udon Sin duda eso será de utilidad pero seamos sinceros Si estabas pensando que con esa nueva habilidad podría derrotar a Kaido o a Big Mom Simplemente estás teniendo un delirante sueño Necesita más y es claro que Oda nos está insinuando esto en este capítulo Ahora hay una cosa más sobre esta escena Escenas más bien Sentí que estaban un poco forzadas Lo digo por Trafalgar Pues lo vimos actuar como en Shaba Odi El punto es que no debería demostrar esa actitud pues Es casi un Nakama de Luffy Bueno no es que sea un Nakama pero tú me entiendes Su actitud resulta un poco forzada y bastante antinatural Se siente como si retrocedieran en su relación Bueno tal vez solo sea cosa mía Esta es una pequeña reflexión que estaba planteando en hacer o no Pero como no tenía nada para grabar el día de hoy Decidí traérselas y compartir mi opinión para que ustedes me den la suya Dicho esto como siempre ya saben Esta solo es mi opinión y puede estar equivocada Y si ustedes tienen una opinión diferente Ya saben que hacer Los estoy leyendo en los comentarios Por cierto si eres nuevo por acá te saluda Thailand Si te ha gustado el video suscríbete para no perderte más contenido como este No olvides activar la campanita De lo contrario YouTube te avisará de los videos cuando se le dé la gana Si quieres apoyar a que crezca este canal Comparte el video Y si te interesan las teorías de One Piece o el contenido de anime y manga en general Considera darte una vuelta por el canal Tal vez encuentres algo que te resulte interesante Bueno creo que eso es todo por esta ocasión Nos vemos la próxima y cuídate mucho Bien ahora 6 minutos de música de fondo para llegar a los 10 Ok no es cierto bye bye